¿Cómo vas a ser mi amiga? ¿Cómo vas a ser mi amiga? Difícil mezclar, agua y sed, serio problema. ¿Cómo vas a ser mi amiga si por ti me perdería? Si confundo tus caricias por camelos y meninas, razón y piel. Difícil mezclar, agua y sed, serio problema. Cuando uno tiene sed, pero el agua no está cerca. Cuando uno quiere beber, pero el agua no está cerca. ¿Qué hacer? Tú lo sabes. Conservar la distancia. Renunciar a lo natural y dejar que el agua corra. ¿Cómo vas a ser mi amiga? Cuando esta carta recibas. Un mensaje hay entre líneas. ¿Cómo vas a ser mi amiga? ¿Cómo vas a ser mi amiga? ¿Cómo vas a ser mi amiga? ¿Cómo vas a ser mi amor? ¿Cómo vas a ser mi displaced? Es mi negra. ¿Cómo vas a ser mi amiga? Pero el agua no está cerca ¿Qué hacer? Tú lo sabes Conservar La distancia Renunciar A lo natural Y dejar Que el agua corra ¿Cómo vas a ser mi amiga? Si por ti daría La vida